VAMOS A COMENZAR DE ESTA MANERA Cumbia Cumbia Y quiero escuchar a la banda Quiero escuchar a la banda Que, 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 que Que sabor, cumbia Que sabor, cumbia Pero queee Cumbia Cumbia Sabroso Sabroso Cumbia Sabroso 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 Cumbia Sabroso Cumbia Vamos a agarrar pareja Cumbia Cumbia Las nuevas palomitas, cumbia, las nuevas palomitas de maíz Cumbia, 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 grábale de ese Puro macheteo, puro macheteo, puro panocheo, puro panocheo, puro panocheo A tomar, sabroso, cumbia, 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 venga la cumbia Que, 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 que Casmuña, Casmuña, pero que Cumbia, 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 cumbia Hice S, 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 S Sabroso Cumbia Y todos sabrositos y sin amor Siempre Puro famoso a la verga Dice Mira que bonito saludo Y el carnalito solitarios plus Oscar y el famoso chatanelli Para el niño pasó El famoso tibingas Siempre Puro famoso a la verga Sabroso, sabroso Así, así Desde Acapulco Y no más güero De que comió peje lagarto Sabroso Caralitos guepa guepa uve Para el gogo Para el gogo Para el gogo Y salmato La goya Siempre contigo famoso Cumbia Dice Sabroso Así, así Así, así La familia es poderosa Siempre famoso Felicidades de serme por hacer un buen trabajo Y me libero por completo Hoy en día la sensación del momento El número uno Tu banda de antaño Con la razón aquí se me siente En su dieta Y quiero escuchar a mi familia poderosa Que, 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 que Que sabor, que sabor Pero que sabor Irá de ser puro panocheo Puro panocheo, puro panocheo, puro panocheo Sabrazo, sabrazo Puro panocheo, puro panocheo, puro panocheo Y quiero escuchar a mi familia poderosa Así, así, así Puro panocheo, puro panocheo, puro panocheo Para el niño del olvido Para el niño del chamito chazé El José de Luches de Defensala famoso Así, así, así Puro panocheo, puro panocheo, puro panocheo Abrazo, para mi hermosa nolita Y para ella, qué chula, preciosa Bueno, salimos con una sola intención Papá y de los famosos del corazón Canalitos Solitarios Plus Chávez Montigo El famoso Oscarín Y mi hermana Yuri Amor, amor, amor poderoso Cubia Sal, 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 sal Sabrosos Llegaron los caseros del amor Bájate mi rola Ahí viene Otro que va a venir Llega la alquiladora Pa' que te animes Bien barato Cumbia Sabrosos Vámonos, vámonos Yo no soy bueno mis carolitos Guapa, guapa San Marquitos Toda la banda con famoso Sabrosos Y de ser ceder Al otro nos vemos en Combox Hoy ya se va a canjotexar Ya se va a canjotexar Ya se va a canjotexar Sabroso Sabroso Cumbia Cumbia, 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 cumbia Último Último, gachita, perro Para internacionales Black Boys De Paco De López Vámonos Pablo, papablito Coriano Vamosísima Lupis Puños Aparte de guapos y chulos ¿Qué más? Cumbia Para bichos poderosos Los número uno Rifones como siempre Cumbia Sabroso Un saludo para Animación a los tigres Para el barrio Mariano y García Dani Cantú Mariano Mariano De seguiré solidario El tigre y unión De Sintuacán Hoy y siempre Tienes mi respaldo Tienes mi alegría Familia poderosa Siempre de por mira Puro jodaje Puro jodaje Puro jodaje Puro jodaje Sabroso Cumbia 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 Sonos sonitarios plus Llegaron angelitos de la noche Sabroso Para el flaquito Chuchiqui Echono Llego más oscarí Etingingas Siempre de corazón Puro famoso La verga Cumbia Cumbia ¿Y cómo le dicen ese? Puro bachoteo Puro bachoteo Puro bachoteo Sabroso mi dexter Sabroso Hoy no hay ilusión Hoy famoso Apoyado del corazón Rosa loca Chupo M.C.L. Yo más panteo no nos te pago Famoso Dice Sabroso Las nuevas palomitas de maíz Dexer TV Y solideros de Tehuacán Que bonita rola Lo nuevo de lo nuevo Suscríbanse, denle like Dexer TV Puro panocheo Puro panocheo Continuamos Y arriba los solteros M.C.L.